Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Mañana es un día bastante triste para la libertad de expresión en nuestro país. La POC que queda. Otro medio de comunicación y en este caso el más emblemático a nivel nacional, el nacional, mañana deja de circular en su versión impresa de manera, esperemos que temporal, pero hasta nuevo aviso no saldrá más a las tiendas, a los kioscos en nuestro país, este periódico que tiene más de siete décadas informando a toda la nación. En estos momentos la rotativa está funcionando imprimiendo la última versión de este periodo triste y oscuro que golpea a la democracia de la libertad de expresión venezolana. Para ampliar un poco la visión sobre la percepción de lo que en estos momentos está atravesando nuestra querida Venezuela, vamos a establecer contacto de inmediato con Miguel Enrique Otero. Él es el editor del diario El Nacional, que tiene que reinventarse como lo ha hecho durante los últimos años ante el acecho continuo de este gobierno que no está de acuerdo con la crítica ni con las acusaciones que se hacen con todas las pruebas puestas en el tapete, en las investigaciones periodísticas que es lo que ha acorralado a este gobierno corrupto. Doctor Miguel Enrique Otero, quisiéramos escuchar sus palabras en estos momentos en relación a esto que se viene en Ciernes. Bueno, la verdad es que efectivamente mañana es el último periódico impreso que vamos a producir momentáneamente, como he dicho yo, ya el tema del papel que fue uno de los instrumentos represivos más importantes del régimen para silenciar a los medios impresos, pues nosotros éramos el único medio que resistió, el único medio nacional independiente que resistió, pero ya no podemos más. Ahora, eso no quiere decir que el Nacional se vaya a modificar su línea, el Nacional va a seguir luchando, va a seguir informando como ha tenido que hacer siempre, pero ahora va a ser exclusivamente la web, momentáneamente, porque yo creo que este régimen no va a durar mucho y regresaremos al periódico impreso. Pero es algo muy emblemático, estamos de duelo, los periodistas nacionales, los empleados nacionales están de duelo, los demócratas venezolanos están de duelo, pero estamos ahí, estamos a la lucha, somos unos guerreros y a los guerreros les cierran una puerta y abren otra. Ahora, obviamente se dice fácil para muchos que el Nacional el día de mañana tendrá su última edición impresa, sin embargo, pues son muchas décadas de información y de tratar de combatir la censura de este régimen que ha tenido como una visión desde hace muchísimo tiempo de sacar de circulación el Nacional. Usted lo decía, obviamente son muchos los periodistas que ya no van a estar en frente de esta rotativa, sin embargo, el Nacional va a continuar, va a continuar vía online, señor Enrique Otero. Claro, bueno, ya nosotros tenemos una página web muy poderosa y los periodistas del impreso van a trabajar en la web, o sea, vamos a fortalecer la web. El poder de la web nuestra, que es gigantesco, la primera página en Venezuela y una de las más importantes del continente, se va a repotenciar con esta situación. Dentro de la tragedia, por lo menos para la web, va a ser un avance importantísimo. Pero lo importante es que nosotros seguimos en la pelea, no nos van a silenciar por esta situación y el Nacional va a publicar el titular, Venezuela regresa a la democracia, eso no lo tenga la menor duda. Esperemos que sea así. Dentro de la plantilla de los periodistas, estamos hablando de qué personal va a quedar cesante, señor Enrique Otero. No, no, en los periodistas ninguno. Los periodistas simplemente se suman al trabajo de la web. No va a quedar ningún periodista cesante. Quizás donde hay que reestructurar es en la planta, porque claro, la rotativa la pagamos. Y hay un personal que trabaja en la rotativa, pero en los periodistas nada. Doctor Otero, hoy más temprano conversábamos en relación a lo que era la inquietud de algunas personas en lo que puede ser el desmantelamiento de esta gran maquinaria. Yo recuerdo personalmente cuando conocí las instalaciones del Nacional en esta sede, en los cortijos, al este de Caracas, en la zona industrial, y era un ejemplo de medio de comunicación comparado con cualquiera de los más prominentes en el hemisferio, ante lo que eran las nuevas tecnologías. ¿Esto se va a desmantelar o está preparado para continuar allí en esas instalaciones que el régimen le tiene hambre para devorárselas? Sí, claro, por supuesto, pero no lo van a poder hacer. O sea, no les da tiempo para hacerlo. Ahí tenemos nuestra sede, ahí estamos todos, ahí estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. El Nacional al final es más fuerte que el gobierno. Han destruido todo, pero a nosotros no han podido destruir. Ahora, el hecho de no estar en papel para muchos es un golpe bajo, porque hay una gran cantidad de personas que no están aún familiarizadas con el tema de la tecnología. Sin embargo, hay un tema real, que es la migración hacia esta nueva etapa de lo que es el Internet, de estar online y de obviamente poder masificar el mensaje a nivel internacional, que también es parte de la importancia que generan los medios de comunicación. Sabemos la censura, sabemos perfectamente lo que busca el régimen de tratar de acallar cualquier voz disidente al mismo. Se ha hablado, se ha planteado la posibilidad de reformas dentro de la ley que tiene que ver con la parte de Internet, con el fin de bloquear también este punto. ¿Se están preparando para eso, doctor Otero, y evitar estas consecuencias a nivel de un posible bloqueo de las páginas en el país? Bueno, no, eso no se puede evitar. Ellos ya silenciaron la radio, la televisión, hicieron desaparecer los medios impresos con el papel y ahora están bloqueando la web. Claro, la pueden bloquear en Venezuela, pero fuera de Venezuela no la pueden bloquear. Hay cuatro millones de venezolanos que se enteran de lo que pasa en Venezuela porque viven afuera a través de la web. Pero internamente no la han bloqueado completamente. Lo bloquean parcialmente, discrecionalmente. Pero bueno, eso es una de las situaciones. Ellos pueden bloquear totalmente la red. Las dictaduras terminan haciendo eso. Pero bueno, cuando hacen eso al final ya no pueden evitar lo que les va a pasar. Doctor Otero, vamos a estar muy atentos ante lo que es este lamentable capítulo de la historia de la libertad de expresión de nuestro país. Cuente con esta tribuna desde fuera de nuestra frontera, de nuestra querida patria. Vamos a seguir convirtiéndonos y fortaleciéndonos como esa caja de resonancia que somos los medios de comunicación independientes en el extranjero para continuar hombro con hombro en la lucha contra esta gran corrupción y esta gran plaga que ha acabado con nuestro país. Muchísimas gracias por contar con, estar con nosotros en este momento tan difícil. Miguel Enrique Otero. Gracias por su solidaridad. Así es, nuestra solidaridad también con todo el personal que allí labora porque son golpes duros. Por supuesto. A pesar de que mantengan el tema online, es muy duro no ver esa rotativa seguir funcionando. Esperemos que vuelvan pronto y que sea justamente con ese titular que Venezuela está en democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La invitación para mañana, a la misma hora y por este mismo canal. Recuerden, todos son partes en esta mesa. Y mañana los juguetes acá en EBTV. Nos vemos mañana si los quieren. Este programa fue presentado por... Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando...